We are free to decide We will love and love We are free to believe Hola gente, ¿cómo están? Hoy tengo el pelo hecho mierda Hoy no sé qué pasa Diablo señorita Hoy tengo un plan No sé cómo me saldrá la verdad Tengo que ir a llevar estos auriculares Que me los compró Una muchacha No sé si podré filmar, pero bueno Y ahí tengo el plan De irme Que es por primera vez Que me voy A hacer este experimento La verdad le digo Bajé esta aplicación A ver si la conocen A ver si se ve La aplicación se llama 2Go2Go He visto en varias En varias Este... Reseñas de... En varios canales de Youtube Que hacen esto Pero nunca lo he intentado Así que voy a ir a este local Es como una panadería Este... Nunca lo he hecho la verdad Este... Hay que ir en... En hora Antes de las 3 y poco Tengo que ir a retirar El pedido me costó 3.99 O sea 3 dólares con 99 Casi 4 dólares Vamos a ver qué me dan Dice que hay que llevar bolsa y todo eso Así que ese es el plan Voy a ver si tomo el bus Si puedo firmarles Y de ahí... Me... De ahí veo a ver qué hago Voy a apagar la televisión Porque esto es muy relajo... ¿Qué? Mi hijo está por irse Esto es un revolu Porque supuestamente Tendría... Tendríamos que ir Hoy Si nos deja el clima A como es a... A ir a llevar unas... Unas linderas a un muchacho Pero... Este... Pero... Dice que justo como a las 5 de la tarde... Llueve... No sé si estará la gente aquí... Esperen... No hay nadie... Tengo la... Toda la cama ahí... Tengo revolu... Imagínense... El sábado y el domingo no pude filmar nada... Miren como tengo... Esto ya está vendido... Este... Esto lo estoy restaurando... Lo estoy pintando... Lo estoy pintando para vender... Ok... Está muy buena la cajonera... Esta mesa... No había conseguido la silla... Así que en eso ando... Estas son partes de la cama... Como no hay lugar... No sé ni a dónde meter la cama... Espérenme... Tengo la cama ahí atrás... Toda desarmada... Pero está en buenas condiciones... El tema es que no tengo lugar... Entonces... Está complicada la cosa... Bueno... Vamos a ver cómo está el clima... Déjenme ver... Uy... Está mejor... Pero dicen que como a las... 5... Llueve... Así que... Gente... Parece que no vamos a poder ir... A dejar esa cama... O sea... Voy a hacer todo lo posible... Por cumplirle a la gente... Uy... Está lindo... No, no... Está bueno el día... Está bueno todo el barrio ahí... Pues bueno... En un rato les veo... Cinco minutos más tarde... Y aquí estoy... Esperando el bus... Toda la gente... Me mira raro... Que estoy... Filmando... Espero que todos... Estén bien... Pues anoche... Me comí un durazno... Y casi me muero... Porque soy alérgica... Al durazno... Así que... Imagínense... Me tuve que tomar un Benadryl... Se me cerró la garganta... Bueno gente... Estoy en el bus aquí... Y aquí... A 20 minutos... Llego a mi destino... Que es del otro lado... En la ferry... Tomé la 72... No sé si lo pueden ver... Esto es un transfer... Tenés que pagar... 2.35... Y te sirve para otro guzmón... No sé si lo pueden ver... Esto es un transfer... Ah t ставilo... Con un fin... Todo... Lo estos guzmón... No Mentir... No te sirve... Mi destino... Cuervcio... Mi destino... Jiay... Subtítulos... Ahí estoy mostrando un poco lo que es Nubar y ahí estaba la Universidad de Rocker más adelante. Eso es lo bueno de sentarse de atrás, que nadie te dice nada porque está grabando. El Nubar me dio vacío ahora. Este es el downtown de Nubar, el centro, como se le dice. Vamos a pasar y de ahí nos vamos para la Penn Station, así que síganme, síganme. Estamos en una parada ahora. Ya estoy llegando a mi destino. Bueno, llegamos rápido porque no había mucho tráfico y no estamos en la hora pico. Todos los estudiantes ahora están en la escuela. Esta es la calle, ¿qué les digo? El downtown de Nubar. Aquí. Y aquí vamos rumbo a la Penn Station, donde se tienen que tomar los buses. Bueno, gente, ya llegamos a la Penn Station, les voy a mostrar. Ahora buscar el lugar famoso este para la aplicación. Bueno, gente, según el Google me dice que me quedan 13 minutos. Así que es posible manejar el teléfono y a ustedes aquí en la cámara. Por un demonio, es lo que faltaba. Así que los voy a dejar y cuando llegue a la panadería les voy a tratar de grabar algo. Pues me acaban de llamar, no sé quién será. Voy a atender. Todavía no he llegado, gente. Y estoy con un calor encima y una humedad. Pues bueno, miren con qué me encontré, por Dios. Hace 15 minutos que llevo caminando. Como no conozco, puse el Google Map. Miren, una huerta. Qué hermoso. Y es bastante grande. Miren, hasta girasoles tienen. Mira, la derecha es el barrio. Google Map está hablando. Mira, la derecha. Estoy por llegar al lugar, así que en un rato les enfoco cuando llegue. Ya me cansé, tengo la boca seca. Miren, community. Es una community farmer market. Miren, y los aviones ahí, miren. Oh, han hecho una huerta orgánica. Qué hermoso que está todo esto. A mí me encanta esto de las huertas. Gente, ya llegué. Acabo de llegar. Subí en Portugal, se llama el lugar. La verdad no sé qué me evadarán, pero... No tengo quien me ayude para grabar, así que voy a entrar y ver a ver qué pasa. Recién salgo. Me han dado esta bolsa. No sé qué tenga, pero cuando lleguemos a casa la voy a abrir porque... Creo que ahora mismo viene el uno para tomado. Gente, recién, recién acabo de llegar. Les voy a mostrar lo que traje del Zebra, que no les he mostrado. Esto compré. Ahora les muestro, vean. Y esto es el build que me salió. Las cosas me salieron $3.99 el garoto, el bombón. Es el brasilero, creo, porque dice madera ahora, ¿sí? Estas palmitas me salieron $2.99 y esto $2.19. Gente, estoy grabando en el cuarto. Ya saben, mis vecinos están del otro lado. Les voy a abrir la caja. Aquí ahora, entre todos, vamos a ver qué dieron. Me estaba matando la curiosidad de saber qué habían dado. Bueno, aquí veo una media luna. Una media luna. Un bolito, que no sé qué será, de qué será. Una empanada, que tampoco sé de qué será. Otro bolito. Ya van cuatro. Otro bizcochito. El que va a estar contento es mi esposito. Y esto. Que no sé ni idea de qué estará este hecho. Dejen que pruebe un pedazo. A ver cómo está. Esto es un pan. Miren. Esto es un pan dulce. Es como un pan portugués. Está rico. Me gusta. A mí no me gustan los panes muy dulces. El que va a estar contento es mi esposito. Porque a él le gustan estos panes. Y por cuatro dólares, pienso que está bien. Porque solo este pan te sale un dólar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No fue tan, tan bueno, pero bueno. Estuvo bueno para ser la primera vez. Estuvo bueno. Bueno, en un rato los veo. Voy a tratar de ver qué hago de comer. Voy a esperar que mi vecino se vaya a trabajar. Y de ahí le sigo probando. Voy a abrir el chocolate garoto. A ver. El garoto me salió 3.99. Va a hacer una oferta. Está bastante bien. Si se viva cerca del Zebra, vayan a comprarlo. A ver, déjame. Con una mano se me hace un poco difícil abrir esto. No trae muchos bombones, pero... Está bueno. Miren. El preferido de mi hijo, creo. Mi esposito y mi hijo felices. Bueno, gente. Aquí estaba hablando con mi hermanito. Y en Uruguay. Y aquí haciendo la comidita. Porque esto... De salirse me hizo tarde. Hacer mis experimentos con esa aplicación. Pero en general la experiencia fue muy buena. Me trató bien a una muchacha. Incluso me indicó cómo tenía que cancelar eso. Que tenía que poner. Como que ya había ido a buscar la bolsa de sorpresa. Ahora voy a hacer unos fideos Adria. De estos que compré. Unos verdes. Son muy buenos estos. Estos no se recocen. Son muy buenos. Y aquí probando el juguito. Me compré en el ShopRide el otro día. Me sorprendió. La verdad es muy rico. Miren. Es dietético. Un galón grande a 1.99. Trae un galón. Cómprenlo, gente. Muy bueno. Aunque es una marca genérica. Pero muy bueno. Mmm. No tiene mucho azúcar. No te repugna. Está muy delicioso. El igual no es carmienta. Y sigue rompiendo las bolas. Miren cómo tengo el dedo que me escraché el otro día. Todavía lo tengo mal. Todo roto. Todo roto. Acima, al rato, me corto otra vez. Sendré tan mala suerte. Por Dios. Miren. Un semejante tajo me hice ahí. También. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Ese día fue el día de la cuchillada de Eliwar. Bueno, vamos a echar la cebolla. Estoy bien mal de mi gargantita. Como les comenté. Ayer casi quedan los suscriptores sin Eliwar. Bueno. Ahí la revolvemos. Un poquito. Hay que dejar que se cuosa. Y aquí le echo el batido que hago siempre. Miren. Mi ahorro de andar picando. Pico solo un día y nada más. Y ahí va todo. Toda la verdura ahí picada. El pimiento, el perejil, el ajo, no. Le tengo que echar un poquito más de ajo. Y ahora le echo los tomates y ya. Después en una olla con agua pongo las moñas y ya. Ya salgo de la comida, gente. Porque mi esposita no sé si hoy vendrá muy tarde. Porque hoy tenemos un encargo. Tengo que llamar a la persona que quiere las cuchetas, las linderas. No sé cómo le dirán en su país. Pero es una cama encima de la otra. Le dijo que se la lleve hoy. Pero el problema es que va a haber lluvia. Entonces no sé si vamos a poder llevarla. Bueno, cualquier cosa si se la llevamos yo les grabo algo. No se preocupen. Para que vean un poco cómo trabajamos. Ahora le licú un tomate y ya queda pronto. Pongo el agua con esas moñas. Parece que en la tarde vienen a buscar el peludito este. Stitch, no sé cómo es que se llama. Yo recién enteraba que se llama Stitch. Pues bueno. Era de mi hijo y ya cumplió su objetivo. Y es original de Disney. Para que vean. Aquí tengo los tornillos de las cuchetas. O las camas esas que tengo en la televisión. Y ahora que no hay nadie les voy a mostrar con tranquilidad a la cajonera. Que estamos restaurando. Aquí estaba un poquito gastado. Y lo que hicimos fue lijar y pintar. Y ahora en estas partecitas que están un poquito gastadas. Le pasamos otra mano. Para que quede pipí y cucú para las personas que la van a comprar. Esto es para mi esposito. Y esto es para mí. Nos agarró la noche aquí. Voy al ShopRite. A comprar alguna cosa. Después les voy a mostrar. Es que el otro día compré y no me alcanzó. Acabamos de dejar las linderas esas. Las camas esas. Estaban una encima de la otra. Cargando y no les grabé porque no quise grabar a la gente que estaba ahí. Y de ahí vinieron a buscar a vos estos artículos. Unos peluches que tenían para la venta también. La gente me mira raro. Me voy a tener que acostumbrar. Tienen cositas para la venta. Se viene Halloween. Oh, me agarró. No sé, yo voy a agarrar un carro. ¿Tienes que agarrar un carro? No me viste agarrar uno. Bueno. Me quede todo. Anda mi hijo conmigo, ¿no? Con razón se están llevando las plantas, ¿verdad? Están a 1.99, ¿verdad? Con razón. Ay, gente, recién llegamos. Voy a hacer un té y un... Y un matcha de grinte para mi hijo. Y vamos a probar estos bizcochitos que traje de... De allá, de la aplicación, de ahí temprano. Y mañana les cuento cómo estaban los bizcochos. Creo que los voy a calentar en la máquina. No sé bien cómo voy a hacer. Y la verdad es que vine de sinchar la cama tan cansada que... No tuve ni tiempo. Mi hijo agarró las cosas, las acomodó en la heladera. Mira, está todo acomodado. Es lo que traje. Traje el jugo ese, queso, carne... Este... Camarones... 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 Estupilados... Otra bolsa de pescado... Ah, traje algunas cosas... Y me gasté casi 100 dólares... Pero... Gasté... Yo corré bastante... Gasté 91... Ahí me... 91... Con... 88... Esa es la compra que se hizo. Y eso que me rebajaron en algunos productos... Pero igual... Está todo caro. Compré detergente... Para... Lavar la ropa... Y compré suavizante... No sé dónde mi hijo me lo habrá guardado. Estos van en especial... En el ShopRite... Miren... Este es suavizante... Y este es el jamón. Bueno... Los dos los compré a 1.99... Pero... Uno busca más... Lo más económico... Pero igual... La inflación... Ya les digo que los está matando aquí. Pues bueno... Con esto... Me voy a despedir... Porque estoy muy cansado... Y tengo que... Pintar la cajonera ahora... Este... Porque ya se está secando... Y hay que darle otra manito... Miren... Está secando... Ya se está secando... Y hay que darle otra mano... Y... Ya me voy a despedir del blog... Porque... Uy... Me agarró... Pero un dolor... De... De espalda ahí... Voy a ponerme a hacer... El té... Y voy a tomar las vitaminas... Y voy a... Y voy a hacer eso... Y me voy a acostar... Como les digo... Ando sin dormir... Ando... Ando echando... Un desparpajo hoy... Con eso de la alergia de ayer... Y... Andaba ya... Ayudando al esposito... A duras penas... ¿No? Todo para... Para poder seguir... Sobreviviendo aquí... Porque... ¿Qué más nos queda? Pero bueno... Ya salimos de las cametas... Esas que... Que compramos... Las revendimos... Ganamos algo para nuestra comidita... Y bueno... Así seguimos... Este... Bueno... Les quería pedir... Por favor... Que se suscriban... Que den like... Que compartan... Que... Pongan me gusta... Y... Que comenten... Comenten por favor... Que les parecen... Los videos... Y... Me olvidé de mostrarle a... A Udiño... Miren... Los pescaditos... A ver... Muy bien... ¿Qué? ¿Qué? Así... ¿Qué?